Bienvenidos todos Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor distinto Pronto tienes que volver a mí Si el dolor, si es fuerte lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor, mi amor, cuando tienes que volver Yo pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Y el dolor, si es fuerte lo soporto Y porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Si entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh